Agentes de la comisaría del barrio San Antonio detuvieron a Oscar Marcelo Morales Arevalos, alias Chori, 24 años del barrio San Antonio de esta ciudad. El joven es adicto a las drogas y se dio a conocer en el mundo delincuencial cuando asaltó la sucursal en concepción de la financiera Credi Ágil. Posteriormente fue aprendido por el caso al igual que una trabajadora de dicha financiera debido a que ambos planearon el atraco. Precisamente por ese caso el joven había recuperado su libertad pero nunca cumplió con las medidas impuestas por la justicia y es por ello que nuevamente se ordenó su captura, lo cual los uniformados de la mencionada comisaría lo hicieron efectivo. Asimismo, también el día sábado a las 8.45 horas sobre la calle Intendente Dionisio Jiménez Silva y Carreteros del Chaco se procedió a la detención de Oscar Marcelo Morales Arevalos, alias Chori, de 24 años. Esta persona contaba con orden de captura por hurto agravado y asociación criminal y también por violencia familiar. El mismo estaba rondando en la zona, en la dirección mencionada, en mediaciones de la facultad de veterinaria, donde se logró ubicar. Al ser consultado con sus datos, efectivamente se constató que poseía orden de captura y también lastimosamente adicto al crack. El mismo manifestó que ser adicto y que es un problema que estamos teniendo acá en la ciudad de Concepción, no solamente también en el departamento. Para recordar un poco, este joven precisamente fue uno de los responsables de un hecho de hurto agravado que se registró en una financiera. Asimismo, ahí sobre la calle Presidente Franco, específicamente Crédit Ágil, fue supuesto autor de este hecho de robo agravado, donde fue captado por imagen en el circuito cerrado y en el momento había sido aprehendido. En aquella oportunidad también creo que él había manifestado que parte del dinero lo había gastado en droga. Asimismo, asimismo. Comisario, dos órdenes de captura, declarado en rebeldía, aparentemente sería por este caso de hurto agravado, asociación criminal y otro por violencia familiar. Sí, el mismo recuperó su libertad, tenía que firmar en el Palacio de Justicia, no fue a firmar y a raíz de eso en uno de los casos estuvo la orden de captura.